TULUMBA Santiago, quieren cantar y cantan, ¿eh? Y cantaron. Le voy a presentar a un amigo. TULUMBA TULUMBA Pero fue todo un acontecimiento porque que llegue a TULUMBA un japonés y cantando como canta Taro era algo realmente curioso. Adelante, Taro. Lo recuerdan todavía ya. El sueño de fallador se ha de cumplir algún día pues Dios no se olvidará del gancho que al horizonte le pregunta en qué camino oculto está su destino. Sueño con ser turbador y así cantarle a mi pueblo mis penas, mis alegrías, mi experiencia recogida que en viaje por Argentina ampliaron mi sabiduría. Eso quiero ser paisano me repito sin cesar un payador que a caballo fue recorriendo mis pagos cantándole a mis paisanos cantándole a mis paisanos historias de vida. Siempre mirando adelante voy derecho hacia mis sueños ser payador japonés ser payador japonés me hará feliz y cumplido junto a mi mamí guitarra cantando por los caminos como el arroz de mi pueblo es mi sueño es mi sueño payador quiero ser ese cantor que gozando por la vida cante a mi gente querida historia por mi vividas que don Atahualpa guíe mi destino turbador pues siguiendo su buena estrella el camino encontraré Taro Taka no les canta soy pagador japonés aplaudimos fuerte a Taro Taka no sí qué lindo Taro Taka no Taro Taka no que es este señor tiene una peña en Tokio que se llama La Candelaria donde yo he tenido la suerte de estar muchos argentinos y mucha gente del mundo allí en el centro de Roppongi que es una zona del centro de Tokio tiene allí su Peña La Candelaria su piano su vino su charango es un argentino japonés que anda por el mundo argentino japonés argentino sí, sí es al revés ya Taro ¿estuviste en Cosquín? yo voy a contar algo de Taro al siguiente año lo volví a encontrar en Cosquín el anteaño pasado y te puedo decir que vestido de blanco con botas acordeonadas de su sombrero salteño era un hombre del norte digo yo y justo ese año la inquietud de Cosquín era presentar una música más a la idea de la mocedad ¿no es cierto? despegada un poco de lo tradicional así que este argentino japonés fue una de las de las representaciones más parecidas a nuestro suelo en ese momento de la mocedad de la mocedad Gracias por ver el video.